Tecnología Doméstica Profeco Ate de guayaba Ingredientes 1 kilo de guayabas lavadas, desinfectadas y sin rabo 3 y media tazas de azúcar Media taza de agua 1 y media cucharadas de pectina Se consigue en tiendas de materias primas Y el jugo de un limón y medio Procedimiento Pon a calentar el agua en la cacerola y coloca las guayabas. Déjalas a fuego bajo por 10 minutos. Una vez que las guayabas se hayan suavizado, muélelas y cuélalas sobre la cacerola para quitar los restos de las cáscaras y las semillas. Hazlo con ayuda de un aplastador para aprovechar toda la pulpa. Pon el fuego alto y agrega 3 tazas de azúcar y el jugo de limón. Es importante no dejar de mover para evitar que el dulce se pegue o se queme. Mezcla la pectina con el azúcar restante y añádela. Agita hasta que se incorpore bien. Vierte en un refractario y cubre con una manta de cielo. El ate se deja reposar por aproximadamente 3 días en un lugar fresco y seco para que cuaje. Conservación El ate se debe conservar bien tapado en refrigerador. Caducidad Este dulce tiene una vida útil de 6 meses. Si notas que cambia su coloración o le crece moho, deséchalo. Beneficio Al elaborar esta tecnología obtendrás un ahorro de por lo menos 23%. Transforma con sabiduría ingredientes sencillos. Llena tu mesa de bienestar y cuida tu economía. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Procuraduría Federal del Consumidor 7 Procuraduría de la trongina 2 1 2 3